Hola, soy Mauricio Navastalero y esto es Ser o No Ser, he ahí el podcast. Marta Liliana Ruiz es muchas cosas, ella es gran actriz, ella además es ex señorita de Reina de Belleza de Algo, ella además de eso es escritora, es productora teatral y por sobre todo es mi gran amiga. La corona estaba en la casa de mi mamá e hicieron una remodelación y no sé por qué me dijeron, ay esto es suyo, allá se lo mandamos. Hace 40 años estaba yo en Cartagena concursando por señorita Colombia, en estos días hace 40 años. Ah claro, estamos en noviembre, hágame el favor. La señorita Colombia tuvo que ir a Luisiana a Miss Universo, la virreina a Londres a mi mundo y yo me fui para el Japón. Yo estaba haciendo una novela y me dijeron hay que ir a representar a Colombia a las Islas Canarias y yo le dije a Julio César Luna, me están pidiendo que tenga un compromiso de ir a las Islas Canarias, me dijo pues la saco de la novela. El papá de mi hija decía, usted qué es lo que tanto escribe, qué es lo que tanto hace, o sea nunca creía en mí y yo le dije, a ver muestre qué es lo que hace, le dije no. Quítese la blusa y cambies frente a la cámara, o sea que empelote ese. Y bueno, en esto de ser o no ser, yo soy amigo de Mauricio y lo acompaño a conversar y de pasada dirijo la grabación. Mi nombre es Germán Daniel León, ingeniero de sonido y cómplice de Mauricio en esta aventura de ser o no ser. Los dejo con Mauricio y Marta Liliana Ruiz. Marta, ¿usted de qué cree que vamos a hablar? Pues yo estoy dispuesta a hablar de todo, creo. Ay, carajo. ¿De qué vamos a hablar? Es que venga, le cuento una cosa, es que el reto en este cuento es que yo no te voy a hacer preguntas. Yo voy a conversar contigo. Eso. Entonces, como nos conocemos hace 31 años. Ay, pucha, tanto Mauricio. Yo calculo por la edad de Valentina cuántos años. Claro. Como nos conocemos hace todo ese tiempo, yo me pregunto si tú te imaginas de qué tema voy a hablar yo cuando te invito a conversar conmigo. No, de cualquier cosa. No. Cualquier tema puede pasar, Mauricio. No, Marta, no. A nosotros puede llegar cualquier tema. Pero no, 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 hay uno que tú sabes que para mí es obsesivo contigo. Ay, ¿cuál? Es mi tema obsesivo contigo. Ay, no, y no traje la corona. ¿Tú te acuerdas? Ah. ¿Tú tienes la corona? No, se me partió. Escucha, es que a estas alturas, perdón, hace 40 años. O sea, ¿qué haces con la corona para que se parta? No, pues. ¿Por qué no puede tenerla quieta y no le pasa nada? Debo decir, ¿qué gol de Germán? Eso es una preguntaza. No, la corona estaba en la casa de mi mamá e hicieron una remodelación y no sé por qué. Me dijeron, ay, esto es suyo, allá se lo mandamos. Pero se lo mandaron así. Algo así. Entonces, por ahí me la encontré y le falta todo. Y yo digo, pero es que bueno. ¿Y era un material decente? No, ¿cómo? Sí, era lo más linda. Era imitación de la del Miss Universo. Pero es que Mauricio, justamente. ¿Con bronce o algo así? No, bronce no, era plateadita ya y con circones, claro. Pero era la corona de señorita Colombia. No, señorita Santander. Perdón, yo fui princesa. Ah, perdón. Princesa, claro. De Santander. No, usted fue. No, pero es un segundo. Un momento. Usted fue señorita Santander cuando tenía la edad que tenía. Porque es que. Hace 40 años estaba yo en Cartagena concursando por señorita Colombia. Así. En estos días hace 40 años. Ah, claro, estamos en el. En noviembre. Hágame el favor. Marta, qué increíble. Hace 40 años. 40 años que vaina. Y no se nota. Pucha madre. Parece más. No, ven un segundo, ven un segundo. Acuérdame de eso. Entonces fuiste virreina del señorita Colombia. No, fui primera princesa. Ah, primera princesa del señorita. Sí, señor. Camp championship. Segunda perdedora. No, yo fui la que gané. Ah, sí. Pero total. Miren, la señorita Colombia tuvo que ir a Luisiana a mis universos. La virreina a Londres, a mi mundo. Y yo me fui para el Japón. ¿A qué? A mis internacionales. A mis internacionales. ¿Y por qué fue mejor Japón? Pues a ver, a Londres cualquiera va. Ah, ok. A Estados Unidos cualquiera va. Pero al Japón no cualquiera va. Está bien, está bien. Sí, ganaste, ganaste. Bien. Ay, Marte, yo tenía mal la historia. Yo pensaba que había sido virreina. No, entonces primera princesa. Primera princesa. Y luego se sabía que había sido Miss Internacional o alguna cosa. Concursé y fui finalista del Miss Internacional. Ok, y además lo que sí fuiste fue señorita Santander. Claro. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Total. Imagínese, Mauricio. No, 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 no. Yo me estoy burlando, pero lo estoy diciendo en serio. O sea, estoy burlándome, pero lo estoy diciendo en serio. Bueno, vamos a hablar en serio. Antes de eso, una pregunta. ¿Qué tan brava hay que hacer para ser señorita Santander? Hijo, escucha, a mí me tocó durísimo. A mí me tocó durísimo. Y les cuento por qué. Porque el año anterior, en el 81, fueron a decirme, ay, usted quiere ir por decreto. Y yo, importantísima, dije que no. ¿Y usted sabía dónde quedaba el decreto? Que yo estaba en el colegio. Yo estaba en el colegio y dije, no voy a ir por decreto. No, yo estoy en el colegio. Lo primero es el colegio. Cuando fueron al año siguiente a decirme, usted quiere participar en señorita Santander, ya no era por decreto, era concursando. Concursando. Y yo dije, ¿y quiénes concursan? Fulana, fulana, fulana. Y había una niña que tenía. ¿Las conocías? Algunas, sí. Pero una era la hermana del secretario de yo no sé qué, de la gobernación. Y dije, uy, esto está. Y además era linda. Yo dije, la veo grave. La veo grave. Pero tú querías. Estabas emocionada. Querías. Yo quería. Claro, Mauricio. En Bucaramanga, hace 40 años, ser señorita Santander era muy importante. Marta, yo creo que en Bucaramanga hace 40 años estaba igual que hoy. Yo fui, te conté, hace como cinco años fui con Yesenia. Ella estaba grabando a Antonia Santos. Dirigida por quien descansa en paz, Roberto Reyes. Entonces fui a acompañarla y eso. Yo nunca había ido a Bucaramanga con tristeza porque es una ciudad que me atrae mucho. Entre otras por ti. Óyeme, y esta gente todavía está convencida de que los comuneros son el motivo de la vida y lloran por los comuneros. Y yo los miré y dicen, mano, los comuneros pasaron de moda. O sea, ya no, ya no. Bájense ahí. O sea, que si los comuneros la siguen preocupando, usted llegara allá y la ciudad se debe paralizar. Yo soy un personaje santandereano y le cuento la importancia del reinado. Yo soy actriz hace 40 años por haber sido señorita Santander o si no, nadie me habría oído, nadie me habría llamado. O sea, en ese momento yo era el trampolín a la forma y yo fui la primera. Entonces, ¿se imaginan eso? Yo quiero hablar de eso, yo quiero hablar de eso porque es que usted sí es, usted sí es un milagro de la residencia. Y en esa época el narcotráfico está involucrado. No, todavía no. Todavía no. Todavía no llegaba. En ese momento yo fui la primera que dije yo quiero ser actriz porque además toda la vida en el colegio había actuado. Chiquita, cualquier cosa que se inventaban, ahí estaba yo metida. Y cuando me llega la oportunidad, yo decía, no, pues no puedo ser actriz en Bucaramanga porque no hay grupo de teatro, no hay canal de televisión. Me tengo que ir a Bogotá. Está como fregado. ¿Dónde voy a ir a Bogotá? Mi papá no vivía acá y mi mamá no me dejaba salir de la casa. Y dije, cuando Gustavo Nieto estaba buscando a la niña y dijo, esa es la que yo necesito para el casting. Iba y me propone y yo todavía digo que sí, sin saber, sin nada. Yo dije, yo me lanzo ahí. Eso está escrito en la historia, se llama Caín. Total. Caín, por favor. Tenemos que hablar de eso. Si yo fuera usted lo querría olvidar. No, no, no. No, mire, he tenido que ir porque ya cumplieron casi 40 años Caín. No, no recuerdo. ¿No ha visto Caín? Ah, es fácil, está montada. Es película. Es película. Y la gente hizo cola para entrar a verla y todo. Pero total. Y salió viva de la película. Sobreviví, seguí siendo actriz a pesar de caír. A pesar de caír. Pero Mauricio. ¿Qué es mala? Es que no sé nada. No, yo no sabía actuar. Yo no sabía actuar. No, yo respondo. Yo voy a decirle, yo no sabía actuar. Obviamente mi voz no iba de acuerdo. Déjeme decir cosas. Era preciosa. Es que yo la vi hace poquito, porque hace poquito la volví a ver y de verdad eras una muñeca. Total. Eres una muñeca grande hoy en día, pero eras una muñeca. Eso sí lo recuerdo, que eras una mujer espectacular. Bueno, pero yo no sabía actuar. Y le vamos a poner un agravante. Es que esto no lo saben. Ese personaje se le había dado desde que concibieron Caín como 10 años antes a una actriz muy famosa, muy buena actriz. Y ella estaba esperando. ¿Que no vamos a nombrar porque vamos a hablar mal de ella o qué? No, 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 no vamos a hablar mal de ella. ¿Quién era? Selmira. ¿Luzardo? Sí, claro. Selmira. Que está descansando en paz también. Sí, exacto. Después, pues cuando vuelve Selmira de Europa, que la traen a hacer Caín, no daba a una niña de 17 años. Ya era una mujer pues hecha y derecha. Y yo no sabía hablar. Y entonces le piden a Selmira que doble parte de mis escenas. No. Que te doblara. O sea, su merced no da para imagen. Entonces quédese detrás que ponemos a la bonita y su merced le doble a la voz. Y entonces fue bastante complejo. Yo cuando oí yo decía, esa no es mi voz. Esa no es mi voz. Y todavía hace dos años estuve. ¿Y lo que salió en cine fue la voz de Selmira? En una parte, sí. O sea, hay pedazos con tu voz y pedazos con la... Entiéndeme, yo hago sonido para películas, entonces para mí esto es... Para mí es inconcebible. Sí, total. Entonces hace poco le dije, oiga, Gustavo. Para mí es inconcebible. Sí, total. O sea, entonces hace poco le dije, oiga, Gustavo, ¿por qué no me dan la oportunidad de volver a doblarle la película y se la hago yo completa? Ay, ¿por qué? Le dije no, ¿por qué? ¿Por qué no? Tan purista tú. No, claro. Bonito esto. Y que digo que no. Que no. Pero también hablando en términos económicos, en esa época, película de 35, volverla, volver a generar todo eso era un billete. Sí. Entonces, bueno, yo soy actriz. No estoy defendiendo al director. No, no, es un billete. Hay escenas que hice yo. Lo que no podemos dejar de tener en cuenta es que se haya hecho la falta. No, eso sí está muy mal. Y doblaban toda la película. O sea, tú tuviste que doblar escenas tuyas. Toda la película es doblada. Yo pensaba un 40 por ciento y lo que debía doblar no lo doblaron. Que yo digo, uy, van a llegar las escenas de horror y llegan las escenas de horror. Y yo digo, ay, hijo de pucha. Bueno, pero para que estamos ahorita en detalles que están por allá. La última pregunta y no molestos más. ¿Se hacía en Colombia todo? ¿O tenías que ir a otro lado? Aquí. O sea, el doblaje, el sonido, todo. Marta, es que yo en mi teléfono te tengo. Mauricio, hágame el fadado, acérquela. Yo en mi teléfono te tengo como señorita Santander. Sí, señor. A mí me timbra tu llamada y es señorita Santander. Porque para mí es que yo de eso quiero hablar. Tú eres un caso maravilloso de una persona que nació reina de belleza. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Yo te conozco a ti cuando vamos a hacer la alternativa de los escorpiones. No te había conocido, efectivamente llegas y eres una mujer. Ay, pero ahí ya sabía actuar. No, pero quiero decir, actriz, por favor, contigo hasta el fin del mundo. Como actriz eres perfecta, eres perfecta en todo sentido. Ay, Mauricio. Actualidad, trabajo. Tienes que ir a ver más allá del caos porque me siento actriz. Eres, lo tengo clarísimo. Yo no sabía. Llegaste con la belleza de siempre y nos hicimos rápidamente amigos porque trabajar contigo resultó súper grato. Y amigos de familia, sabes, Valentina te quiere desde que se conoce todo eso. Y a mí siempre me llamó la atención que tú eres, tú eras mis, mis primeros pasos reina, mis jardín, mis primaria, mis tercero de primaria, mis barrio chiquito, mis. Óyeme, tú eres reina de belleza profesional. Ay, pasó por todo. No, no, no. ¿De chiquita eres reina de algo? No, yo era actriz de chiquita. No, 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 Marta. No, alguna vez, alguna vez. ¿Eras reina de todo? No, tampoco. Tampoco fue después del reinado que me llamaban. Ay, necesitamos quien represente a Colombia en tal reinado. Y yo por mi profesión lo dejé. Creo que no me quieren ni poquito en el reinado, además a Colombia, Mauricio. Por la actuación. Por la actuación, porque yo estaba haciendo una novela y me dijeron hay que ir a representar a Colombia a las Islas Canarias. Y yo le dije a Julio César Luna, me están pidiendo que tenga un compromiso de ir a las Islas Canarias. Me dijo, pues la saco de la novela. No voy a ir a las Islas Canarias. Eso es ser actriz. Sí, es preferida. Ahí tuve que tomar la decisión y ahí estoy. Y mira que ahora que me cuentas, yo creo que, mira, mira lo que, como dicen las señoras, lo que es pa' uno es pa' uno, mija. Mira esto, mire, mire, píllese esto, Germán. Ella sale del reinado que habías pensado ser actriz alguna vez en la vida. Sí, pero no tenía. Pero no estabas haciendo nada. No, no hacía nada. Entonces, Gustavo Nieto Roa te ve y seguramente le parece que eres, encarnas la belleza de su personaje y se la lleva y ella actúa peor imposible en Caín. O sea, peor es imposible. Mauricio, lo siento, tengo una escena buena. Superar, superar esa actuación de para abajo es romper el centro del planeta y salir por el Japón y por la China. Marta, pero Julio, pero, pero, pero Roa, Nieto Roa nos hizo un gran favor porque él no sabía que cultura es buena actriz tampoco. Nadie lo sabía. Vimos la película y solo la inercia llegó a que fueras la actriz que realmente eres. Mauricio, cuando a mí me llaman a la estrella de las baumes. Eso iba a decir que comienza con la estrella de las baumes. Claro. Ahí sí ya te tocó ponerte seria. ¿Cuál ponerme seria? No me dejaban hablar. Yo era el adorno que estaba ahí sentado al ladito, la niña que no hablaba. Yo vine a hablar como en el capítulo 91. Yo era la muda. De verdad. Claro, en el capítulo 91. Y tú podías pedir que te dieran textos. Me decían no, 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 di solo esto. Yo decía está bien, Débora, está mal, Débora. Ok, Débora, está bien. Era lo que yo hacía hasta que un día yo creo que Julio César tuvo la intuición. Me dijo vamos a darle un parlamento y ya lo dije. Además, me tocaba actuar con apuntador. Era terrible porque por el apuntador me decían. Y a Julio César. Dirigiría Julio. Pero da un ratico ahí. Hace poco me lo encontré en el lanzamiento de mi podcast, de este podcast. Maravilloso estaba y lo vi. Está estupendo, pero me acordé. ¿El podcast? El podcast, sí. Y Julio César también. Pero es que él era un director complejo, ¿no? Complejo. Él era súper estricto. Yo espero que él nos oiga, pero que era complejo, ¿no? No, claro. Y yo aprendí de él. Aunque tengo que reconocer de quien más aprendí yo, del hombre más generoso que conocí yo en mi vida, llamado Boris Roth. ¿Verdad? Yo empecé la estrella de la Baum y un día me encontré. También argentino, por cierto. Claro. Iba yo saliendo del estudio y me encontré con Boris Roth. Entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Nunca lo había visto. Sabía quién era Boris Roth. Pues ese nombre no se podía olvidar. Me dice, vi tu película. Y yo, uy, Dios mío, lo que viene. Me dice, lo único que te puedo decir es que si tú lo trabajas, puede llegar a ser una gran actriz. ¿Lo dijo Boris Roth? Boris Roth. Ay, me gusta oír eso. Entonces, le dije, sí, señor, tengo que trabajarlo. Tengo una oferta para ti. Quiero que seas mi alumna. Le dije, bueno, ¿cuánto me cuesta? Me dice, nada. Te espero mañana a las 8 de la mañana en mi casa. Y vamos a trabajar todos los días a las 8 de la mañana. Cuando tú me incumplas, dejas de ser mi alumna. Mauricio y yo me iba calladita antes de entrar a grabación a la casa de Boris. Trabajamos. Y cuando ya me tocó la novela y todo. ¿Era usted que nos va a conocerlo? No. El nombre lo he oído, pero no. Uno de los directores más importantes de esa generación. Y creo que los que estudiamos con Boris Roth, pues ahí está Miguel Baroni. Y fuimos gente que de verdad tuvimos esa oportunidad. Y yo aprendí al lado de Boris Roth. Y obviamente Julio César, que era, mejor dicho, con látigo, pero aprendí. Aprendí la importancia de llegar a tiempo, la importancia de aprenderme la letra y aprender a manejar un hijo de madre apuntador, que para mí era terrible. Yo llegaba con mi letra escasa, pero aprendidísima. Y decían, córrese hacia la ventana. Entonces uno le corría. No, usted no. La otra. ¿Qué es el año? No, es que no. A la otra derecha. Mira, mira, la que te puso Germán, mira. Ah, no, estoy viendo. No, pero póngalas buenas. Más adelante hay una buena. No, no quiero ver. Esa eres tú, esa eres tú, esa eres tú. Pues obvio que soy yo. Tan bonita, tan bonita. ¿Y qué hace besándose con ese man ahí tan feo? Pues si no es que me tocaba actuar. Marta, ¿y era la primera vez que te tocaba besarte en cámara? Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cuántos años tenías en ese momento? 19. Era chiquita. Era una cosa divina. Era 19, una niña criada en Bucaramanga. De familia. O sea, eso significa como en edad bogotana como 14. Como 14 años. Claro. Te voy a enhorcar, te voy a enhorcar. Claro, se supone que me iba a matar. Era lo que él quería matar. Pero mal. Uno no. Yo no he matado a nadie. Pero además hay problemas de edición, porque son como cinco veces la misma toma. Son todos los actores y por lo menos son actores muy reconocidos. Claro. Miquel Andes. Cuando aprendieron a actuar, todos se volvieron buenísimos. O sea, aquí era el previo a haber aprendido a actuar. Míreme esto. Míreme eso. Era terrible. No, hombre. Le estamos haciendo una maldad a todos los que ven esto y que no saben qué es lo que está haciendo. Pero la encontró en dónde? Para que la gente vaya. La encontré. No, puse película colombiana completa y está. Ahí está. Dos horas y pico dura. Oiga, Marta. Era larguísima. Oiga. Aprovechemos que estamos aquí como disqueserios y somos personas respetables. Hay que jarte. Y usted se pone entonces a ser reina de belleza. Pero usted después hace una cosa que a mí me gustó mucho, mucho, mucho más. Más lo que usted quiso hacer que la obra misma. La gente dirá por qué no la tutea? Porque la quiero tanto que no la tutea. Eso es la verdad. Ya la tuteo. Porque usted es muy bogotano. Eso es verdad. Entonces tú me pasé a tutear. Muy bien. Tú haces. Yo siempre te he observado lo de reina. Ya sabes desde que te conozco. Porque a mí me parece que eso es un fenómeno que tiene un gran significado en tu vida. Como debe tenerlo en todas las vidas de todas las reinas de belleza. Ser reina de belleza es una cosa que no puedes dejar atrás. Eso es como haber estado casado y así. Y luego te divorcias. A mí eso me iba matando mi carrera profesional, porque cada vez que necesitaban una bonita, llamemos a Marta Liliana. Entonces yo decía no, yo quiero crecer para poder ser actriz. Solo te ponen a hacer papeles de bonita. Te voy a lanzar un balón que te va a gustar mucho. Entonces yo cuando me hago amigo tuyo y me doy cuenta del ser tan extraordinario que es, y no me importa que se crea que es halago. La gente sabe que aquí yo no halago a nadie. A mi hermano me tocó agarrarme con él acá. No te estoy halagando. Tú eres una gran actriz, eres una gran actriz, hoy en día una gran productora. Todo lo haces con un don aire, con una gracia y lo haces bien. Pero a mí siempre me llamaba la atención tu historia de reina de belleza y Bucaramanga. Y es que toda esa cosa poblerina de los comuneros me parece simpática. Entonces y los comuneros y Bucaramanga, perdón esto. Y un día me sorprendo con que estás haciendo una obra de teatro, que creo que como obra no le hizo justicia a la idea que yo tenía. Y es que haces una reina que se llama Dios salve a la reina. Eso lo dijiste hace 10 años. Ay, Mauricio, que susto. Para carne enfermada. Quiero que me unas esto con Dios salve a la reina. Estamos viendo imágenes de Caín con Marteliana de 19 años y Marteliana hace Dios salve a la reina hace 5 años y en aquella época está ahí porque fue reina de belleza. Y hace 5 años hace una obra de teatro que se llama Dios salve a la reina. Úneme esos dos puntos. A ver, Mauricio. La gente no sabe todo lo que yo he estudiado. Yo no estoy por ahí diciendo es que yo, yo, yo. Yo me fui al TPB a estudiar producción y realización de cine y televisión en las noches. Y tuve compañeros maravillosos, Jorge Velosa, Miguel Baroni, gente muy, muy importante en la actuación. Y estábamos todos estudiando producción. Después de eso dije, no, quiero investigar más. Y durante 8 meses hago un curso de stand-up comedy con Daniel Bautista, que creo que es el hombre que más sabe de stand-up comedy en Colombia. Y trabajábamos todos los días y empiezo yo a tomar apuntes de todo lo que era un stand-up comedy, que es el género más complejo que hay, porque uno tiene que hablar desde uno mismo. Y empiezo yo a sacar un poco de verdades, Mauricio. Y dije, ok, me voy a lanzar al ruedo. Me enfermaba cada vez que salía, porque yo decía, si viene un Mauricio Navas que me conoce, me va a decir, todo lo que usted está diciendo es cierto. Y era cierto. Y sacaba todo lo que significó para mí el reinado, todo lo que fue para mí tratar de ser actriz cuando la gente me identificaba como reina. Mauricio, todavía yo voy a algún lado y me dicen, hola reina. Y yo digo, juepucha, llevo 40 años. Mi teléfono, mi teléfono. Total, llevo 40 años consolidando una carrera, quemándome las pestañas y todavía me dicen reina que fui reina un año. Pero era, o sea, yo digo, bueno, yo salí a la reina. Contaba eso, contaba la historia de una mujer que creció un stand-up comedy. Una mujer que fue reina y que van pasando los años y tiene que luchar por quitarse encima de ese estigma de reina. Y era unipersonal, era su persona. Unipersonal. Y también conseguí un director terrible, que además tenía una costumbre. Es curioso, yo siempre la llamo de protagonista a ella y ella nunca me llama de director a mí. No. Aquí hay algo raro. Es terrible. Mauricio, tenía un director que se hacía en el único punto de luz que había en el teatro o donde estuviéramos y cada vez que yo tenía un medio furcio era así. No, no, no. Pues yo me enfermé. Al final, un día cogí todos los textos, los doblé y dije, no quiero volver. Mira que te van a pagar tanto. No vuelvo a hacer esto. Me estoy enfermando. ¿De qué época es? Perdón. Esto es hace un poquito como 10 años, más o menos. Yo llegaba, me maquillaba y un ojo se me hinchaba. Y yo decía, ¿qué le pasa a mi ojo? Porque todos los días de la semana estaba bien. Solo el día que iba a presentar Dios salve a la reina. Era el esfuerzo y el trabajo y lo que decía mi cuerpo de Dios mío, usted cómo va a hacer esto? Hasta que un día dije, no más Dios salve a la reina. No quiero saber de Dios salve a la reina. Adiós. Un día me encuentro con papuches que quiero profundamente. Me dice, yo vi Dios salve a la reina. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué me va a decir? Me dice, son los textos más honestos que he conocido. ¿Por qué no la hace? Le dije, porque no quiero volver a saber de Dios salve a la reina. Me dijo, Marta, usted no puede archivar eso. No lo puede votar. Yo dije, me siento incapaz de volver a salir a un escenario a hablar de mí. Me dijo, pero haga algo. Y ese fue el origen de Caliente Caliente. Dije, voy a dividir los textos. Y si somos cuatro, ¿entre cuánto? Entre cuatro enfrentamos este toro. Mira qué interesante. Y ahí empecé a darle. Porque es que cuento muchas cosas. Esto es una revelación muy importante. O sea, lo que yo hablo en Dios salve a la reina es mi intimidad. Y yo me estaba exponiendo a empelotarme en público, a decir, yo soy así. Cuando ya dije, no, 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 prefiero seguir siendo la feliz. Pero, pero en esto, perdón, no recuerdo el nombre del segundo que dijiste. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Siguen siendo tus textos con tu vivencia, pero entre cuatro. Claro, adaptados, adaptados. Entonces los adapté a cada una de las personalidades de las otras. Pero sigues diciendo lo que te pasó a ti. O sea, sigue siendo tu espíritu. Había cosas muy mías. Las personas que las ven, el inicio sobre todo, ya ha evolucionado muchísimo. Pues siete años ininterrumpidos, ha evolucionado. Pero la esencia es la mía, de Dios salve a la reina. Y ya cuando fuimos cuatro, ya me levanté. Dije, qué carajo. Yo voy a contarte cuál es mi interpretación de por qué haces Dios salve a la reina. Yo cuando fui a verla, me alegré mucho de no estar desintonizado de ti desde que te conocí. Dios salve a la reina es tu exclamación existencial. Como bien lo dices, yo no pienso que la vida es que la has debido quitar, pero bueno. Es tu exclamación existencial diciendo yo no soy lo que ustedes creen que yo he sido. Yo soy más que esto. Y yo te voy a pedir que me recibas que ni siquiera es más que esto. No, porque tú no te subestimas. Tú dices esto soy yo y también soy esto más. Tú no tú no niegas lo otro. No es que te justigues y te aniquiles y te suicides, sino dices es a esto. Yo le quiero sumar esto otro que para mí también es importante. Y voy a contar algo que es ya sabes que es lo que me causa admiración en ti. Cuando yo te conocí en la alternativa del escorpión, que hiciste un papel estupendo, que era la mejor amiga de la protagonista, hiciste un papel estupendo, estupendo, estupendo. Perfecto, el papel se hizo perfecto. Yo me engancho contigo. Empezamos a trabajar juntos. Es protagonista de muchas cosas mías en casi todo el universo estado, particularmente en la mirada de Sara. Para mi gusto hiciste un papel que a mí me hace feliz. Y inclusive recientemente en el Inquisidor me hiciste el favor de ser casi un extra, una secretaria que solamente tiene una escena y yo te lo agradecí mucho. Pero lo que lo que a mí me parece que hay que contar de ti es que hasta yo que te quiero tanto no creía en ti. Porque debo decirte, como este podcast es ser o no ser, yo no te voy a decir. Ay, sí, Marta, yo siempre pensé que tú ibas a llegar a ser quien eres. Yo, yo, yo me encontré una mujer muy bella que además había sido reina de belleza en un momento en que en Colombia eso era como una gran medalla parecida a la cruz de Boyacá. Y empiezo a darme cuenta que eres una mujer que carga su belleza. Como carga todo lo demás. Al estar contigo en aquel momento como amigos, alguna vez viajamos con Valentina y esto, tú eras bella, pero eso era una cosa más que llevabas. No era lo único que llevabas. Y eso a mí me atrajo mucho porque ve esta vieja, eso lo lleva, eso lo carga. No, no es una maleta especial. Pero además se sabe bonito. Va con ella, sí, va con ella. Pero eso era solo ese pedacito y junto a eso había la solidaridad, la amistad, la simpatía, la comprensión, la conversación, el talento, la búsqueda. Yo me dediqué a mirar, pero aún así todo se reduce a que un día me llamas y me dices. Escribí una obra de teatro y la estrené. Está en el Casino Hollywood. Quiero que vaya y la vea. Y yo naturalmente quería ir. Naturalmente quería ir porque por qué no. Pero de un lado también reconozco que yo tenía mucha, mucho temor de ir. ¿Qué pudo haber escrito esta vieja? Exacto. Y es, voy a ir a ver una obra de teatro que cuando termine la obra me va a tocar decir algo. ¿Qué vaina, no? Y decirle a Marteliana algo, yo a Marteliana no le iba a mentir, tenía claro. Entonces eso me lo hacía aún más difícil. Entonces, finalmente un día me llamas y te me pusiste muy seria, que no es usual en ti porque, y me dijiste, de verdad, no entendería que tú siendo mi amigo no vayas a saber mi obra. Y eso me puso como un revólver en la silla y ella tiene razón. Un amigo tiene la obligación de hacer esto y muerto de susto y de jartera fui y me senté. Esto eran las ejecutivas hecho coincidencial y importantísimo. Fue la primera vez en mi vida que vi a Yesenia. Tuviste el cupido. Total. Pero voy a hablar de la obra y yo empiezo a ver esta obra con una angustia. Ojalá haya algo bueno, ojalá la iluminación sea buena. Pero Mauricio era capaz de decirme, esto es una miércoles, bote esta vaina, cancele temporada y ya. Claro, pero no en ese momento, no iba a ser fácil porque tú estabas muy emocionada. Tú querías mucho que yo la viera. Y cuando empieza la obra y cuando yo voy en la mitad, ya llevo como yo, yo mismo, tres carcajadas espontáneas. Y ya llevo yo mismo, además, mucho interés. Yo quiero terminar de verla y yo empiezo a sentir este alivio y este gozo. Ahora sí me la puedo gozar, ahora tengo que decir. Y cuando terminó la obra, pues la obra, como tú le dices, duró en cartelera, continuó nueve años. Están pensando rehacerla. Sí, ayer estuvimos mirando programas. Es una obra. Me invitas, me invitas. Pero la mano es divina. Es un texto construido para la escena teatral de una manera ingeniosísima y estupenda, porque el texto mismo ya está construido para un montaje teatral que obliga al montaje. O sea, el texto es muy inteligente y evidentemente viene hecho por una persona que ha hecho mucho audiovisual, porque aun cuando el texto es teatral, uno se da cuenta en el texto, la influencia en el montaje, que es una de las cosas brillantes de la obra, el audiovisual. Entonces ahí yo siento alivio. Te quiero el doble porque digo, uy, pucha. Me acaban de quitar un peso. No tengo que ser hipócrita. Sí, era terrible. Pero entonces ahí tú me haces algunas confesiones después en donde me cuentas que la pareja con la que convivías íntimamente en aquel momento te miraba con total escepticismo como de para qué pierdes el tiempo haciendo eso. Eso de verdad pasó. De verdad pasó, Mauricio. A ver, yo empiezo. ¿Y tu pareja tenía que ver con el mundo? No, nada, nada. A ver, yo empiezo a estudiar en el año 90 con el TPB y mi profesor era Carlos José Reyes. Entonces empecé yo a escribir y a escribir y a escribir, pero no tenía el valor de decir yo puedo escribir. Y cumplía 25 años de carrera artística hace 15 años. Y empecé a escribirle a todas las argentores, a España, a México y me empezaron a llegar libretos. Y yo leía y yo decía, no es lo que yo quiero. Yo quiero que mujeres hablemos de mujeres, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que pasamos y nada. Es más, un día me llegó una obra de México, Mauricio, y yo me la leí. Terminé y escribí, les dije, estoy a la espera del segundo acto. Ya me leí el primero y me dijeron, no, es que la obra es de un acto. Dije, no, mi amor. ¿Cómo así? Dije, ¿cuál es el miedo que yo tengo a enfrentarme a una posibilidad de escribir? Dije, ya estudié, ya sé cómo debo hacer una obra de teatro, llevo mil años haciendo teatro, venía a hacer taxi 10 años seguido. ¿Qué me impide a mí escribir si tengo claro qué es lo que quiero y nadie me está dando lo que quiero? Me bajé a Girardot y me sumergí en el mundo de las ejecutivas. Entonces, obviamente, el papá de mi hija decía, usted, ¿qué es lo que tanto escribe? ¿Qué es lo que tanto hace? O sea, nunca creía en mí. Y yo le dije, a ver, muestra qué es lo que hace. Le dije, no, usted va a ver la obra el día que yo la estrene. ¿Y quién te va a comprar la obra? Le dije, habrá un cliente. Tranquilo, yo me tengo fe, Mauricio, yo me tengo una fe. Cuando hago una obra para el Casino Hollywood y le dije, yo tengo otra obra escrita. Entonces, ay, qué bonito, tengo una obra escrita. Bueno, pero es que tú no eres escritora. Es que son lo que ustedes no saben. Hasta que le dije, vamos a hacer una cosa. Yo monto la obra a mi riesgo y audiciono para ustedes. El casino tenía las funciones viernes y sábado y acabamos haciéndola desde jueves. Eran temporadas de un mes, estuvimos como cinco meses en casino y lleno total. De ahí salimos al Teatro Santa Fe y no hago ejecutivas es porque no tengo tiempo, pero el año 23 la voy a hacer nuevamente. Bueno, entonces es que ejecutivas es una pieza de teatro deliciosa de ver, muy ingeniosa, además con una concepción de producción muy inteligente. Es una obra minimalista, aparentemente, pero uno lo siente como minimalista. Uno siente todos los espacios que ellos proponen. Es buena, es muy buena y si se vuelve a montar va a ser una delicia. Pero yo quiero que me hables de algo que tiene que ver con mi machacadera. Entonces, eso de ser bonita no ayuda tanto en tantas partes. Para mí fue terrible haber estado en el reinado durante los diez primeros años de mi carrera profesional, porque nunca me daban un personaje que fuera el personaje que yo quería. O sea, yo empiezo en televisión en el año 84. El primer personaje que me dan a mí, donde digo de verdad me siento bien, es en la alternativa del escorpión porque era diferente a todo, Mauricio. Era diferente a todo lo que yo hacía. Así que no lo dice, yo dije, vamos a tocar. Usted tirándole ahí. Vamos a tener que botar este podcast al delete. No, no, no. En realidad siempre me ponían como, ay, espere, la niña bonita, la yo no sé qué, la buena. Y yo decía, ay, quiero ser un personaje diferente. No mala, sino un personaje que de verdad tenga algo importante que decir. Una pregunta a la actriz, porque yo lo que he oído siempre es, y también como espectadora a veces es, son más divertidos los malos que los buenos. Los buenos que siempre son personajes más sencillos de hacer. A ver, yo he hecho una mala mala en mi vida y esa me trajo la nominación a los TV y novelas. Y era una hijueputa, pero Dios mío, yo no puedo creer. Después, la otra mala que he hecho fue la ministra. Pero cuál era la mala anterior, la mala anterior. La mala del premio. La mujer en el espejo. Ah, contra ella allí. Claro, una psicópata total. Sí, 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 me acuerdo. Y la siguiente mala que hice fue por intuición. Nunca supe que era mala y era la ministra del capo. Yo iba en los capítulos, entonces dejaba de aparecer y todo. Cuando llego yo un día y dice, ay, a ver, ¿cómo así este personaje murió? ¿Quién la mató? ¿Usted la mandó matar? Y yo, ay, entonces sí soy mala. Pero mire, de verdad es que yo la quiero a pesar de mi ego. Ella hizo una mala y la primera mala que hizo la hizo conmigo, en María María. Y no se acuerda. Ay, pero no era mala, era mala persona, pero no tan mala. Ay, Mauricio, me la vi hace poquito. No, 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 no era mala, era una espía, era una espía. Sí, claro, no era mala. Sí, pero además de eso le hice un plano, me hice un plano. Ahí lo tengo en el teléfono. Un plano, en línea de James Bond, con las piernas abiertas, una minifalda preciosa y sobre sus piernas viendo la escena. Tengo ahí María María, tengo ahí la alternativa. Todo está en mi teléfono. En María María. ¿Cuánto te cabe en el teléfono? ¿Cuántas memorias? Tengo 128 en tarjeta y 128 en el teléfono. En María María, Germán, es que coincide. ¿Para qué te sirve tener esas escenas ahí? Porque las estoy montando en mis historias. Ahora que cumplí los 39 años, dije voy a montarlas para que la gente vea qué he hecho yo. Mira la coincidencia. ¿En María María qué? Mira la coincidencia tan particular. Hoy llego yo y Germán está trabajando en una mezcla que está haciendo algo ahí colombiano y estás tú trabajando con Julio Sánchez Cócaro. Claro. Y en María María, ella y Julio Sánchez Cócaro. Ella era la amante de Julio Sánchez Cócaro, que era un entrampamiento para poderlo. Julio, tengo escenas de cama con... Claro, claro, claro. En María María. Véselas, voy a pasar. Divinas, divinas. Sí, sí. Me llamó mucho la atención encontrarme hoy que te iba a conversar con Julio en la pantalla. Además... Una escena divina. Ah, no, sí, un sexo muy chistoso. Pero hubo sexo, ¿no? Y dice, bueno, ah, ok. Sí, pero esto es de acuerdo contigo. Esa no era una mala, mala, mala. No era mala, mala. Es que las otras sí eran malas, malas. Sí, esa no era una mala. Malas asesinas, todo. Bueno, ¿y en qué momento, si es que existe o no ese momento? Tú sabes que a mí me gusta mucho pensar en la gente bella, ¿no? Yo pienso mucho cómo será ser muy bello. Si me preguntas si me habría gustado ser muy bello, hoy en día no. Pero de pronto hace 20 años me lo preguntas y te digo que sí. Ser un Ignacio Casano, por ejemplo, me parece precioso. Ser un Sean Connery me parece precioso. ¿Me entiendes? Y siempre me pregunto qué se siente ser reconocida e indiscutible. Porque, ojo, yo sé que yo me defiendo y todo. Pero una cosa es eso y otra cosa es aquel personaje que es emblema de belleza, que todo el mundo dice, ay, sí, como se pasaba así. Qué cosa tan pesada, como me pasaba. ¿Qué significa eso, Marta? Mauricio, yo no tengo, perdí el derecho a envejecer, perdí el derecho a engordar, porque ya todo el mundo dice, ¿cómo está de gorda? Y qué puta es que voy a cumplir 60 años en dos años. Por Dios, yo tengo 58 años. Tengo el derecho ganado a comerme lo que me dé la gana. ¿Qué tan importante es mantenerte joven? No, yo ya hago papeles de abuela. Soy feliz. Es que Marta es distinta. No, a mí me encanta. No, 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 no estoy diciendo que sea mejor o peor, ni me faltaba. Pero es distinta, de verdad. Lo que digo, lo que me está oyendo decir, de verdad, ella carga eso, pero no, no es una cosa que la ocupe. Porque uno sí ve actrices y actores que como que tienen, que tienen 20 años y ya se ponen muchas cosas. No voy a decir quién, no puedo decir quién. No me vayan a aplicar la lengua. No, no puedo. Después les cuento fuera esto. Dime. Cuando yo estaba haciendo el casting para Caliente Caliente, llamé a una señora actriz. Le dije, quiero que estés en el show de las menopáusicas. Me dijo, no. Porque yo no voy a llamarme menopáusica, ¿sí? No, porque me dijo, es que yo no puedo hacer papeles de vieja porque me van a encasillar. Y lo que pasa es que ella como es que desde que tenía 20 está haciendo papeles de vieja. ¿Ya está encasillada? Pues se ve mayor que todas nosotras en realidad. ¿Y es menor que tú? Pues ella dice que es un año menor que yo, pero no podía. Entonces no sabe lo que se perdió, porque para mí Caliente Caliente ha sido lo máximo en mi vida. Marta, yo la vi una vez y sé que la... Mauricio, de lo que tuviste a lo que hay ahora, no queda nada. O entonces cuéntamela, cuéntame, hazme el pitch. Soy un productor, hazme el pitch. Caliente Caliente son cuatro mujeres que empiezan a hablar sin tapujos de lo que es la menopausia, porque la gente dice, ay, pobrecita, está menopáusica. ¿Cuál menopáusica? Ya no me llega la regla. ¡Qué delicia! Ya no tengo que preocuparme si uso tampones, si uso toallas. O si crees embarazada. O esto. Puedo comer lo que quiera. Después de los 50 años, uno es libre de pesar los kilos, que pese, de decir lo que quiera. Salimos y decimos unas vainas que a veces se nos va la mano, que a veces decimos, uy, ¿qué es esto tan pesado? Cuando lo vemos, decimos, uy, sí, 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 vamos para atrás. O sea, hace poco nos censuraron, nos tocó quitar. ¿Y quién las censuró? El público cuando llegamos al Santa Fe, porque hablábamos que lo que vamos a montar es un burdel geriátrico, Mauricio, y nos pegábamos una engolosinada y contábamos quiénes eran los clientes, todo, y nos dijeron, está un poco pesado. Porque además decíamos que abríamos las inscripciones, que todas las señoras del público. O sea, Juan Ricardo te dijo esto un poco pesado. Juan Ricardo, no sé. Se pongamos el nombre. Entonces ya no. ¿Quién es Juan Ricardo? El director. El director dijo, se le fue la mano. Entonces nosotras ya no hacíamos un show de striptease, sino era un show de artritis. Y vivíamos dichosas, convocábamos a los viejitos, y el burdel se llamaba Mi Polvo Ancestral. Entonces nos tocó quitarlo, porque el público estaba diciendo, las viejas se pasaron, las viejas se pasaron. Pero yo me acuerdo que además el elenco es elocuente en sí mismo. ¿Y quiénes son? Son Ana Cristina Botero, Marta, Liz Yamayusa. Maru Yamayusa y María Irene Toro. María Irene Toro. O sea, son mujeres todas entre los 40 y los 50 navegando. Entre los 50 y los 70. Mujeres que saben que... Bueno, María Irene no, María Irene tiene 48 y seguirán los 48. Mujeres que han vivido... Ya hablé de los 48, 55 años. Ah, ya hablé de los 48, 55. No, 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 tiene 48, pero creo que no va a avanzar de año. Y son mujeres que han vivido el oropel de la farándola, y han vivido el oropel de la fama, y el oropel de ser medio diva en algún momento. Todas lo han podido ser en algún grado. Algunas fueron, como tú, muy emblemáticas por su belleza. Ay, ahora me aburro yo del reinado. Ana Cristina, por ejemplo, también, pues, ella viene rodeada, pues, soy botero y todas estas cosas. Ahora les cuento esa escena. Mira esa escena. Y bueno, sí, estamos viendo Caín mientras esto... Y esa Marta Liliana... Pero esa escena tiene algo particular. Marta Liliana está debajo de una vaca. De una cabra. De una cabra. Lo que me pasó a mí en esa escena, pobrecita, yo en Caín, pagué la primi parada. Esta escena tuvimos que repetirla alrededor de unas 20 veces. Y vuelva abajo de la cabra. Pobre cabra. Y ordeñela. Ahora, pues, claro, cuando ya la última vez la cabra no dio más y empiezo yo grabando, rodando la escena y empiezo a ver que esto empieza a acercarse a mí, pues la cabra no dio más y se acostó en mi cara. Se echó en mi cara. Yo decía, qué madre cabra. Marta, no. Claro, pues después de haber sido ordeñada como tres horas de día, la pobre cabra ya no va más. ¿Y solo había una cabra o había una cabra? Esa era la única cabrita que pecaba. Porque además eso ni siquiera es soft porn. Eso es porno sublime. Eso son animales, además. Sí, porno sublime. Y bestialismo. Ay, hijo de madre, oiga. La gente debería ver lo que estamos viendo. O sea, ojalá lo vean. No tenemos cámara disparando el monitor. ¿Quién es la nena en pelotita? Esa es Marta Estela Calle. Ay, sí, que era señorita también. Era boba. Yo no sé. ¿Era qué? Era muy bonita. Se supone que el personaje era la boba. Era la boba de la película. ¿Y Delfina es la que tiene las cejas gruesas? No, Carmenza Gómez. Carmenza Gómez. Carmenza Gómez. ¿Y por qué le ponen las cejas así? Qué maldad. Se nota que es una cinta. Pero total, sí. Estuvo muy mal esa parte del maquillaje. Bueno, pero volvamos a caliente, caliente. Sí, sí, perdón, perdón, perdón. ¿Cuál es el encanto de caliente, caliente? Que es honesta y que nosotras aprendimos a burlarnos de nosotras. Yo me burlo del reinado todo el tiempo, Mauricio. Todo el tiempo. O sea, me burlo del reinado. Me lo voy a poner del lado que yo quiero estar siempre porque me parece divertido todo lo que estamos haciendo, pero hay cosas que yo voy a aprovechar para saber. Si yo fuera el reinado, yo fuera el señor del reinado. Don Raimundo. Y estuviera sentado aquí, don Inmundo. Don Raimundo. Ay, señores. Yo aquí sentado, podría decir. Ajá, Marta, pero sin el reinado no te hubiera pasado nada de lo bueno que te pasó. No, entonces, ¿qué es la cosa de recriticar al reinado? Yo lo estoy criticando. Ah, ok, listo, tranquila. Ya se fue Raimundo Inmundo. Y ahora estamos nosotros. Claro que en esa época era la mamá de Raimundo la que... Doña Eterna Pizarro. Doña Eterna. Y entonces, de verdad, contéstale a Reinaldo esa pregunta. Ajá, te voy a decir. Yo tuve el privilegio, Mauricio, de vivir la mejor etapa del reinado. Donde el carácter del reinado era social. Donde yo viajé durante un año todos los fines de semana para recoger plata para fundaciones. Y vi lo que se construyó con los desfiles que hacíamos. Así de sencillo. Era social. Nosotras no cobrábamos un peso. El reinado no era comercial. Si ellos cobraban, no creo. Pero todo Colombia, todas las fundaciones vivían del reinado. Y era el carácter que tenía el reinado. Era un año donde uno iba a conseguir plata para los que no tenía. Y era lindo. Después, el reinado se permeó del narcotráfico. Que a mí no me tocó. Se permeó de todo esto comercial. Que es quién paga más, quién vende esto, quién vende lo otro. Pero a mí me tocó una cosa que era social. Donde las niñas iban. Donde no había cirugías plásticas. Nosotros íbamos con lo que teníamos. La que era bonita, era bonita. La que era bonita, era bonita. Así de sencillo. Gracias a los papás. Marta, ¿en qué reinado comienza visiblemente eso? ¿Tú te acuerdas? Yo creo que como unos cuatro años después. No es cierto, muy cerquita. Sí, sí, como cuatro años después. Porque es que después siguió Susana Caldas, que era una niña muy hermosa. Que compatió. Todo arranca como una niña de apellido Tinoco, quizás. Es como... Maribel Guterres Tinoco. Ella era la que fue evidentemente patrocinada por... Totalmente. Mejor dicho, que luego se casa, le matan al marido, una cantidad de cosas. Cerca de Susana Caldas había... Cartagenera era, Susana. Ay, míreme la buena actuación, por favor. Míreme la buena actuación. Ay, míreme la buena actuación. Ay, pero es muy linda. Ay, mire. No, ni siquiera. Ahorita le muestro una bonita escena en Caícara. Estamos esperando que lleguemos a la mejor escena tuya. Armando Gutiérrez, un estupendo campesino con sombra en los ojos. Ay, morir. Ese amable es. No, pero míreme esto. Bueno, pero el reinado pasó eso y el reinado, cuando salió Tera, que le entrega todo a Raimundo, no estoy diciendo que él se lo tiró para nada, simplemente decidió que el reinado... Ustedes deduzcan, ustedes deduzcan. Debía ser comercial, porque era algo para conseguir dinero, los premios, funcionar, porque pues cuesta. En cambio, en mi época era mucho más suavecito. Las fotos de cromos. En mi época yo invertí 60 mil pesos en todo mi aguar. ¿Quién fue tú? Tú, modisto, porque eso es muy importante. Ricardo Dacaret en Barranquilla. ¿Y ese señor era importantísimo? Era muy importante. Y Pilar Castaño dijo, Margarida con vestidos de canotillos, Camila con el vestido de Ricardo Dacaret. Canotillo y Lentejuela. ¿Quién presentaba? Era el tipo muy lindo. Gloria Valencia y Jairo Alonso. Ah, ¿todavía Gloria Valencia? Es que mi hijo, yo soy de la vieja guardia. Claro. Después, con los años, fue que ya cambió todo lo que era el reinado. ¿Será que uno tiene que contarle, por ejemplo, a Marianita, la hija de Germán, a Fernando de pronto también, que es que hubo un momento, hace más o menos 30 años, en que Colombia entera se detenía. Se paralizaba. Era el programa Tomás Reyn en el año. Más que el mundial de público. O sea, si Mariana estuviera aquí. Es más, yo no sé si Nicole, porque Nicole es una niña grande. Nicole, que no ha hecho más que tratar de pasar sin que se vea. Nicole sabe que Marta Lea tiene un valor importante en el país porque Nicole es una niña pila. Pero yo estoy seguro que cualquier persona de 25 años y que debe dañora por qué es tan importante y cómo es que reina, reina de dónde. No que si ya se murió a Inglaterra, ¿está de dónde es? No entienden, ¿no es cierto? No, nada. Yo no sé. O sea, hoy en día, ¿usted sabe cómo se llama la ignorancia de Colombia? Ni la minoría. Ok. Uno sabe quién era Susana Cardas, Ángela Patricia, ya ni otro. Porque uno sabía que estos dos fines de semana de noviembre que eran con puente. Era reinado. Hoy en día ni siquiera lo transmiten. Ah, no sé, no sé. No, no lo transmiten. Pero yo lo conozco que lo veía de balleneras, que era como en la bahía. Nosotros teníamos que irnos 10 días antes a trabajar, porque era todas las noches una fiesta, todo el tiempo las balleneras, las carrozas. Ahora creo que el reinado dura como tres días, no sé. Marta, ¿y era chévere? O sea, los dos primeros días. Muy chévere. El día de la coronación. Como todo. Lo que decía era, quiero dormir. A nosotros nos tocaba ir a las fiestas, salir de la fiesta, irse al hotel y a las 7 de la mañana estaban. Que tiene que bajar, o sea, uno tenía que levantarse a las 5 de la mañana después de acostarse. ¿Y tú te quedabas con otra compañera o con alguien de tu familia? No, no, no. Yo me quedaba con la señora que me había hecho parte del vestuario en Bucaramanga, que sabía cómo me tenía que... Y yo le decía, ay, déjeme dos mil media horas más, por favor, yo le juro que me voy a parar, después sí voy a estar. Ay, pobrecita. Pero era todo el día. Y una niña de 18 años, trabaje, trabaje entaconada, corra, vaya, ponga buena cara. Y además de eso, tienes que ser muy simpática todo el tiempo. No simpática, muy simpática, ¿o no? ¿No? Es que yo siempre... No, no, no. Perdón de la molestia. No, 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 a mí no me costaba. Pero eso sumaba a estar cansado. Claro, uno mamado. Yo el día de la coronación yo decía, ay, que se acabe, no importa, la que gane, la que gane. No, después yo pensé y dije, no, que quede entre las finalistas, pero ya de ahí no me importa. ¿Y dónde están la reina y la virreina? Julie Paulina, aquí en Bogotá. Ah, Julie Paulina, ¿sabes? Julie Paulina, ¿sabes? Ah, y usted era el reinado, mijo. Sí, claro, yo sé. La virreina vive en Neiva, es una médica muy famosa en Neiva. Pues es que yo en el 85 estaba hormonal porque tenía 15 años. Ah, bueno, mijo, ahí estaba. Sí. Sí, pero ellas son queridísimas, queridísimas. Y después, mire, Mauricio, es tan honesto el reinado en mi época. Es la médica y vive en Neiva. Era tan honesto el reinado en mi época que yo tuve que competir, yo creo que con la niña más linda que había en Colombia, la llamada Viviana Char. Sí, ahí sí. Sí, me acuerdo. Barranquilla, además, Barranquilla. Mano, pero una cosa loca. Mauricio, voy a buscarla. Era de los Char. Era loca. De los Char de la Olímpica. Era la mezcla perfecta entre pelo moreno, ojos verdes. No, 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 esto era lo máximo. Además, la niña. Pero era Char. Pero era Char. Pero la niña, aparte de todo, hablaba cinco idiomas. Viviana Char Navas. Pero era Char. Claro. Entonces ellos quisieron llegar a comprar el reinado, Mauricio. Y siendo una niña que podía ganar el reinado por sus conocimientos, por todo, la bajaron a cuarto lugar. No, es que yo supongo que Doña Tera, quien no conocí. Digo, aquí no me lo compra nadie. Pero yo, Doña Tera, debe ser una persona de principios como era la gente a comienzos del siglo. Mauricio. Cuando yo dije. Una cosa de locos, una cosa de locos. Mírame esa niña. Es una cosa de locos. Hermosísima. Pobre Angie, editando esto, tratando de poner foticos de lo que estamos hablando, el pedazo de la escena de la que hablamos. No, que la gente entre y vaya. Ah, que ellos busquen. Bueno, cuando yo dije que yo iba a ser actriz, Doña Tera me llamó. Me dijo, mira, tú sabes lo que es el reinado de esta institución. Por favor, no me hagas avergonzarme de haberte tenido en Cartagena. No, no, total. Y nunca. Siempre murió y era la más orgullosa de mí. A pesar de que le hiciste avergonzar. Nunca la hice avergonzar. Te volviste actriz. No, pero ella. Ella te vio en Caín y te tuvo respetar. Me volvió. Sí, sí. Oye, además que ninguna reina había sido actriz. Yo fui la primera. Ninguna. Yo fui la primera que hizo semejante cosa. ¿Y qué hacían las reinas en esa época entonces? ¿Se casaban? No se casaban. Se casaban muy bien. Bien casadas. Sí, sí, sí. Como reina. Con los ganaderos de la región. Claro. Claro. Entonces yo dije, no, yo quiero ser actriz. Entonces eso fue el escándalo. Y entonces yo fui la que armó el desorden. Pero entonces tú fuiste la primera reina de belleza que hizo esa estupidez. La primera. La segunda, Ángela Patricia, que venía atrás mío. Pero sea presentadora. Pero Ángela Patricia es presentadora. Era presentadora, pero entró a los medios. Es que nadie era ni presentadora, ni actriz, ni nada. La reina se casaba. Y las dos vienen. Ustedes dos que me conocen harto saben que yo no creo en las regiones ni nada de eso. Pero no, de verdad que yo en la siguiente reencarnación, porque esta ya me fui así, voy a pasar más por Bucaramanga. Es que mira, yo me acuerdo, yo estudié con Ángela Patricia Siania, los dos estudiamos locución juntos. No, yo no, yo todavía recuerdo lo que yo sentía teniéndola al lado. Es una vieja de rato. Uy, no, 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 qué cosas son maravillosas. Además, súper inteligente. Elegante, decente, digna, ¿no? Bella, ¿no? Bárbara. Además, ella, cuando fue al final. Además, no de una belleza normal, sino como exótica. Ángela Patricia ya había terminado una carrera como diseñadora de interiores. Y va al reinado. ¿Trabaja Leonisa? Ay, perdón, va al chistito. Y va al reinado y dice, no, adiós carrera, voy a empezar a estudiar comunicación. Y empieza su segunda carrera. Marta, venga, venga, venga. Antes de salir del reinado y en Japón, ¿cómo te fue? Ay, súper bien. ¿Y era parecido a lo que pasaba en Colombia? No, en Japón hice cosas maravillosas. Yo tenía guardaespaldas. Después entendí por qué. O sea, hiciste cosas maravillosas y tenía guardaespaldas. Lo que sigue de verdad lo quieres decir o quieres que lo edite más después. Necesito una explicación. Bueno, voy a contarles. Cuando un día cada una tenía tres guardaespaldas. Yo, esta joda, ¿qué es? Entonces le digo ya al chaperonar. ¿No puedo caminar sola? No. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánto vale lo que tú tienes puesto en el cuello? Era un desfile que se hacía en Kioto para compradores de diamantes. Nosotros estábamos vestidas de truza negra con diamantes. O un audio, un Rolls Royce. No fuera, algo así. Pero tú no tenías guardaespaldas. El colgante tenía guardaespaldas. Y fue muy lindo porque además me recorrí todo Japón estando allá. Miles de empresas llegaron y no, yo quiero hacer un comercial contigo. Y yo, uy, listo. Y eran para mí la plata. O sea, era fuera del reinado. Yo pregunté, ¿puedo hacerlos? Claro, hazlos. Yo llegué en Japón y tenía la plata para comprarme mi primer carro. No. Yo no me iba a hacer la plata allá. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un mes. Pero te lo gozaste entonces. Total. Lo pasé delicioso. Y como todas somos de la misma edad, todas iguales. Y en el Japón, ah, bueno, yo había dicho que no iba a ser Caín. Y en el Japón tomé la decisión de hacer Caín. Porque algún día estábamos hablando. Tal vez si allá la polaridad está invertida, uno piensa distinto. No, es que a mí, cuando a mí me proponen Caín, mi mamá me dijo que no. Y yo obviamente hice lo que mi mamá quería. Decir no. Y cuando yo llegué al Japón. Y ayudándole un poquito a Residente, ¿qué piensan de nosotros en Japón? Mira, te voy a contar. En mi época, en mi época, a mí me llamaba la atención que yo me hice buena amiga como del señor coordinador de todo. Yo me hago buena amiga de mucha gente. Entonces, cada vez que yo iba a preguntarle algo al señor, el señor corría. Y yo decía, pero, pues, ¿qué es la joda? Espéreme que voy a ir al lado suyo a caminar. No, no, no. Háblame desde ahí. Yo, ¿pero por qué? Después me explicaron que yo no podía pisarle la sombra al señor. Yo tenía que ir después de la sombra del señor. O sea, ¿tenías que hablarle a la espalda? No, él se podía, él se hacía y yo tenía que guardar la distancia. Yo no podía ir a la par con el señor. O sea, no era guardaespaldas, era guardafrentes. No, y cuando él caminaba, él arrancaba a caminar y yo, corra, y el tipo corría más. Era eso, decía, no tienes que ir atrás. Y yo decía, pero ¿y por qué? Porque, sí, la mujer que ir detrás del hombre. Aunque el tipo fuera el guardaespaldas. Aunque el tipo fuera el, llamémoslo, coordinador. Coordinador. Qué interesante, ¿no? Allá fue la primera vez que yo vi que las mujeres trabajaban en construcción. Porque esos eran los trabajos para las mujeres. ¿Y les decían rosas? No. No, eran ellas. El podcast nació con un defecto, ese es. Yo sé el defecto. Cuando aparece el defecto, tú estás... Sí, pero a mí me fue súper bien en Japón. Porque nos puede llegar a dar pena. Y moneticé mucho en Japón. ¿Verdad? En realidad, pues a mí me decían, ¿quiere hacer el comercial para los jabones? Obvio, venga pues, hagamos el comercial. Ay, Marta, usted me ha dicho una cosa muy loca. Entonces, ¿a los japoneses les gusta ver personas occidentales? Sí, yo era blanquita. ¿Y les gustaba? ¿Les gustaba y les parecía que yo era como la imagen? Ahora sí, Mauro. Me interrumpo más. ¿Qué hice yo? Usted es niña bonita de Bucaramanga. Es la señorita kindergarten. Luego es la señorita de todas esas cosas que es señorita. Luego, además de eso, hace todo lo que hace. Y se ubica... Estoy siendo irónico, pero estoy siendo realista. O sea, usted está muy bien ubicada históricamente. Usted está para dónde hay que estar. Y un día, esta señorita tan bonita, también acomodada, tan divinamente bien, de Bucaramanga, sale a hacer televentas por la mañana en televisión. ¿Usted se acuerda de eso? Mauricio, claro. ¿Qué fue lo que pasó ahí, Marta? Porque usted sabe que eso fue agarrarse a puños con su historia, ¿no? Pero claro, Mauricio. La televisión andaba así. Pero Germán, para contextualizarlo. Era uno de los lugares donde la gente iba a producirlo. Yo sé que es televentas. Pero no, no era ese televentas. Los comienzos eran como gente poniendo bazares en cualquier esquina inmunda del ciberespacio. Mauricio. Y Marta se lanza con un televentas. Con Luis Eduardo Arango, con Tania Falquez. Barato, como un agache se decía en Victorino. Ir a mostrar las cosas. Nunca en mi vida me habían pagado lo que me pagaron ahí. Tú me contaste que hiciste mucha plata. Si a mí se me cierran las puertas, no me importa porque ya produje lo que tenía que producir. O sea, con eso sacaste tu pensión. Mauricio, además uno terminaba y tenga. El problema era veniros desde el sur aquí en efectivo. O sea, los que fuimos. Era el sur de Bogotá. Después la gente iba. Televentas baratas. Fuimos. Televentas de la miscelánea. Mario Ruiz, Luis Eduardo Arango. No, era por el canal uno los domingos de siete a nueve de la mañana. Estaban traspasando el sistema binario. O sea, todo el mundo decía listo, me le meto. No puede ser. O sea, nos pagaban cinco veces más de lo que uno ganaba por capítulo. Ay, era linda. Esa no es mala. Esa escena es buena. Muy linda. Y Jorge Emilio. Era linda también. Los cachetes más lindos de Colombia eran. Muy cachetona era. Claro. No puedo decir eso porque mi hermana me mata. Así, tal cual. Nunca en mi vida me han pagado tan bien. Yo lo que tenía que hacer era que voy a comprar. Pero eso era como de traquetos entonces. No, eran todos los microempresarios que querían promocionar sus negocios y dijeron, bueno, quiere traer a los que le van a facturar. Vamos a alquilar una móvil. Lo único que uno tenía que hacer era caminar por el bazar y promocionar cada producto y entrevistar a los empresarios. Podías hablar con el que. Y los señores vendían lo que querían porque todo el mundo empezó a ir del norte al sur. ¿En qué parte de eso era? A comprar en Bosa, en Soacha y en el Restrepo. Entonces, ¿qué pasa? En este universo de revista en el que vivimos todos en este país, cuando empezaste, cuando tú empezaste a hacer eso, era como se puteó Marta Lleana. O sea, Marta Lleana está más o menos vendiendo el jabón, el jabón, el jabón. Entre gente, compañero. No, así era. Así era. Y mira que sobreviviste. O sea, me acuerdo, se me explicó una frase de Humberto Dorado cuando estábamos haciendo la alternativa de la escorpión, que él tenía el personaje que tenía. Y entonces un día Humberto, pues que es mucho más sabio que yo, sin duda. Yo le dije algo y yo estaba preocupado por alguna cosa de lo que estaba pasando con la imagen de alguien. Me dijo, Mauro, no te preocupes. En Colombia nadie se quema. No se quemó Pacheco. Y decía, no se quemó Pacheco. Marta, y yo ahora te veo y digo, de verdad nos preocupamos mucho. Claro. ¿No es cierto? Mauricio, ¿qué pasa? Yo venía de hacer novela tras novela, donde en esa época no se trabajaban 12 horas. Yo llegaba a RTI o al estudio que fuera a las 7 de la mañana. Y salía a las 4 de la mañana. A mí muchas veces me tocó decir, hey, estoy aquí desde las 7 de la mañana. Puedo ir a mi casa a levantar a mi hijo, mandarlo al colegio y vuelvo. Estaba agotada, agotada y ganaba X. Cuando me proponen esto, fines de semana, dos o tres horas y me pagan cinco veces más, dije, ay, no, yo necesito descansar. Necesito descansar. Y así fue, hicimos mucha plata. Qué bien. Marta, usted no se acuerda, pero esta me gustó mucho de usted, aunque me volví a pasarle a usted. Esta me gustó mucho, a pesar de que fue una cosa en contra de lo que yo quería. Estábamos haciendo la alternativa, creo que era. Y en la alternativa, yo me estrené como director. Pasaron cosas muy chéveres en términos audiovisuales, visuales. Por ejemplo, yo hice un desnudo de Ana María Martín pleno. Precioso, precioso. Y en una llamada telefónica, además, al día siguiente, pues, hubo escándalo y entonces llamaron y todo. Y el desnudo soportó cualquier crítica porque tenía todo un sentido. Y yo, yo a usted, en una de esas, en la alternativa, tenía que entrar a su habitación a cambiarse porque era importante verla cambiarse. Ahora, uno podía verla cambiarse con la puerta cerrada o con la puerta abierta. Y yo le dije, quítese la blusa y cámbiese frente a la cámara. O sea, que empelótes. No. Y me dijo ella con, con una naturalidad, con una tranquilidad, como con un, yo sé que usted no me va a insistir. Me dijo, no quiero. Y yo dije, bueno. Y yo, ¿por qué le dije bueno tan fácil? Yo, ¿por qué le dije bueno tan fácil? O sea, por lo menos una insistencia, por lo menos. Pero, ¿por qué? Tranquila, el plano va a ser lindo. Yo nunca he hecho un desnudo. Además, el desnudo insinuado que hice, mire, digo, después de eso, como 15 días siguientes, decía, yo he debido empelotarme y no aguantarme esta vaina. Y fue en Caín. Hay una escena donde, supuestamente, yo me veo desnudo en un árbol. Marta, pero si vamos a eso, la de la cabra chupándole la chera, eso es mucho, eso es porno cercano a... Con los animales. Por favor. Ay, mamita, yo nunca lo había visto así. Ese deberías recortarlo y ponerlo en un exvídeo. Por favor. Yo nunca lo había visto así, es que es para la mente desbuya, hermano. Esa escena, así terminan todas las películas pornos de YouTube. Todas, todas terminan así. Ay, qué horror. Bueno, no, Germán. Bueno, déjeme contarle lo que pasó en esta escena de Caín. Entonces, Gustavo Nieto, y tiene que desnudarse. Y yo, pues se jodió mi hijito, no me empeloto y no me empeloto porque no quiero. No quiero eso, no. Bueno, finalmente me dice, pero en vestido de baño usted ha salido. Le dije, no, si usted me dice que salga en vestido de baño, yo salgo en vestido de baño. No tengo lío, pero no me voy a empelotar. Listo. Entonces, cogieron un vestido de baño, Mauricio, le cortaron las tiritas laterales y me han pegado con gaffer plateado todo alrededor para que se viera solo esta parte, insinuando quitarme ese gaffer. Se me fue la piel, el quemón y todo. Y yo decía, güey, puta, he ido a empelotar y me dolía menos. Y así es el desnudo, por ahí debe salir. Y se ve lateralmente toda esta parte desnuda, pero yo estaba con mi vestido de baño. Y pegado con la cinta plateada, fue el peor peeling que me han hecho en la vida ahora. Uy, yo eso le hice a una actriz una vez sin querer. Estaba haciendo una película y tenía que ponerle el micrófono inalámbrico a ella. Y se lo pegaste con... Y yo no llevé cinta, no tenía ligas, nada. O sea, iba muy mal preparado. Se llama Lina. Lina, bueno. Y la única opción que tuve, porque tenía una faldita, no tenía donde esconderlo, se lo pegué con cinta de enmascarar. Y el resto del rodaje tenía la cinta. Pero es que una cosa, la cinta de enmascarar esta joda era plateada para que no se fuera a caer. No, 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 no. Sí, claro, yo sé cuál es la cinta. Es la cinta con la que se embalan, cajas y todo. Claro, la plateada gruesa. La gafet, la gafet. Arrancar eso es terrible. Bueno, ahí. Ese fue mi primer desnudo. Estamos buscándolo. Bueno, pero entonces... Ya dio salir. Venga. Ay, no. Yo voy a proponer una cosa. O sea, primero que creo que esta conversación por ahí en dos meses, pues vamos a seguir. Pues vamos, sigamos. Porque no vamos sino en el noventa, en el ochenta y tres, carajo. Hoy fue sobre ser reina. El próximo puede ser sobre productora. Ah, también. También y también. Productora y reproductora. Ah, mire, mire, me desembocó. Bueno, ¿qué pasa con Mariana y qué pasa con... No, solamente tienen dos niñas, ¿no? Mariana y Magui. Mariana y Magui, no tienen los dos chiles. El otro es niño. ¿Qué pasa con Mariana y Magui en relación con esta mamá que fue tan bella? ¿Y cómo se ha desarrollado el tema? Hijas bellas, mamá bella, mamá ex reina. Bueno, Mariana fue señorita Santander en mi mundo, Colombia. Dios mío. Ella dijo, no, yo voy, yo voy a ver qué es esto. Acá ser reina del perejil es importante. Reina del perejil. Y ella se metió al reinado. Pero Mariana tiene un temperamento muy diferente al mío. A Mariana le decía, hay que llegar a las siete. ¿Qué? Yo llego a la hora, ¿qué es? Entonces, obviamente, no le fue muy bien. Porque ella tiene un carácter diferente, siendo muy linda. Yo le decía, Mariana, camina con algún glamour. Ella, ¿qué, hijo de puta? Yo camino como yo quiero. Entonces, fue una reina suigéneres. Y Magui, alguna vez, hace un par de años, le digo, Magui, ¿tú qué quieres ser en la vida? Dice, mamá, yo quiero ser Miss Universo. Le dije, ¿qué? Me dice, no, es que yo no quiero ser señorita Santander. No quiero ser señorita Colombia. Yo voy a ser Miss Universo. Entonces, ahora no sé qué estar pensando. Pero. Sí, ya lo dice. Pero, pero. ¿Qué edad tienen? Puede ser Miss Universo. Ahora tiene 16 antes. O sea, todavía puede ser Miss Universo. ¿Cualquier momento es? No, pero me voy a poner psicoanalítico un poquito. Es que yo sí creo convencido, Marta convencido, de que esta cultura que tenemos los colombianos sobre la belleza es tóxica. Mira eso. Yo voy a leer lo de Magui. Lo de Magui es que, pucha mamá, ¿cómo hago para ser más grande que tú? En un territorio en el que además de eso, la medida está afuera. O sea, es que es que ser bello en Colombia, ser bella, perdón, bella en Colombia, porque ser bello en Colombia es otra historia, ser bello. Después hablaremos de la belleza de los hombres, pero ser bella en Colombia es una carga cuando se tiene y cuando no se tiene es una carencia proporcionalmente a la carga o no. Claro, total, pero o sea, hoy en día no sé qué piense, pero ella creo que no sé qué le verá las posibilidades. Ella es mucho más analítica y ella piensa, uy, por aquí llego a tal lado, a tal otro. No sé, quiere ser psicóloga, quiere mil cosas, pero hace tres años me dijo, yo quiero ser Miss Universo, no quiero ser señorita Colombia, yo voy a ser Miss Universo. Pero tú entiendes que eso es decirte, quiero ser más grande que tú, como cualquier. Claro, me parece maravilloso. Como cualquier hijo lo tiene que desear, además, ojalá. O sea, yo tengo un hijo que estudió administración de empresas y tiene una empresa muy grande y gracias a Dios le va muy bien. Mariana estudió comunicación social. Y alguna vez Magui quiso ser actriz y los tres algún día me dijeron, yo he visto todo lo que tú te has jodido y no queremos ser actor. Y dije, ah, bueno, mi hijo, bien, chévere. Yo creo que en eso hacen bien, ¿sabes? Claro. En países como Colombia la actuación debería ser un hobby, pero nunca la forma de llevar el pan a la casa. Ellos dicen, quiero tener plata y mucha. Y bueno, Mariana tiene una empresa, Guido tiene su empresa y Magui quiere hacer otras cosas. Eso quiero decir así, las artes escénicas para mí son la expresión más elevada de la belleza y la junto con la música. Pero ser actor en Colombia debe ser un hobby, porque si hay algo que está claro, es que en este país eso no importa, a nadie le interesa y no lo aprecia nadie. Mauricio, aunque yo he vivido 40 años de esto y vivo bien. Sí, claro, 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 pero porque la tengo clara. Pero Marta, pero Marta, ¿sabes una cosa? Es que tú y yo somos unos privilegiados. Tú alcanzamos a vivir con el aroma de un país que todavía tenía algo de realidad. Hoy a ti no te tocó cuando estabas comenzando competir como actriz a partir de tus likes, de tus likes de Instagram. ¿Qué cosa? Si me entiendes la diferencia. Qué tristeza, qué tristeza. A mí me han rechazado en proyectos porque no tengo sino 65 mil seguidores. Claro. Además me los he conseguido uno a uno y es gente con las que interactúo todo el tiempo. Y no porque te pelotaste ni porque hiciste un tonga-tonga en cámara, ¿no? No, pero es una conversación que uno en todos lados. No, es que con él no, porque es que él no tiene tantos seguidores. Algún día me dijeron, oye, es que tú no eres famosa. Y dije, ah, güeputa, entonces, ¿qué será ser famoso? ¿Qué es ser famoso? O sea, donde yo llego, me conocen, conocen mi trabajo. Gracias a Dios. Y eso pasa, Mauricio. ¿Cómo son las cosas? Yo que soy productora de teatro, para elegir, para hacer un casting para una obra, yo necesito buscar una persona que yo diga es Maru Yamayusa, que no me digan, ah, ¿cuál es esa? Apenas me dicen, ¿cuál es esa? Digo, ay, güepucha, tan buena actriz y me toca bajarla. Yo tengo que la gente conozca. Bueno, pero no, pero ojo, no nos vamos locos. Por supuesto, el prestigio de un actor es importante desde los comienzos de la humanidad. Ah, no, yo tengo gente que está empezando para apalancar a los otros, pero los otros los apalancan. Los griegos preferían ir a ver a la obra de Cucus Papadopoulos, que era mejor que Cucus no Papadopoulos. No, aquí el problema es que no se contacta al individuo, ni siquiera se le tiene en cuenta, se le mira el número de likes y a partir de eso se deduce que tiene talento. Claro. Es que ese es el, o sea, porque el prestigio, o sea, Sean Connery llena más alas que Juan Pataquiva, sin duda, pero eso no está mal, o sea, Sean Connery tiene un cuento que decir, Juan Pataquiva no. Pero a Sean Connery y a Juan Pataquiva hay que mirarlos a ellos dos, no qué pasó, porque es que Juan Pataquiva puede tener más likes que Sean Connery, porque Juan Pataquiva se puso en cuatro y se dejó a aclarar de dos o dos. Hacen unas huevolas. Y entonces el man tiene más likes que Sean Connery. Total, pero es que en eso está don Mauricio y los famosos casting, que el casting es como viene ahí el tenemos que llamar a cinco. Entonces yo digo, ay, mire, a mí no me llamen de tal lado porque sé que no me van a dar trabajo allá por motivos externos, llamémoslo así, ¿no? Entonces yo, mire, no me pidan que haga casting para tal porque nunca les va a salir. No, que sí, que ellos quieren que no, quieren que yo vaya para decir no y para poder decirle a la persona que pidió que no me tuvieran en cuenta. Ay, mire que no la estamos teniendo en cuenta. El casting en Colombia con debe haber algunas excepciones, pero en general es una ejecución de corrupción total. Entonces pasa eso. Ya está definido quién va a ser. Hace rato, porque además de eso al jefe de casting le pasan cosas a él. Y a las representantes y a los representantes les pasan cosas con el jefe de casting. Les pasan cosas. Entonces de repente lo que dice Marta Liliana, de repente uno ve que llaman a casting a alguien y uno dice, pero tú qué tienes que ver con ese personaje? Qué tienes tú que ver con ese personaje? Nada, el personaje es noruego de padres vikingos y ya están llamando a casting a Yesenia. No, como así. Y entonces lo que uno entiende es que el señor de casting necesita ser bulto para que parezca que fue una decisión. Cuando la decisión se tomó en otro lugar con otros métodos. Pero gracias a eso surge caliente caliente. Cuando yo veo que casting, casting no, casting no, casting no. Yo dije a no jodas, ya que no, pues yo me voy a hacer. Yo me hago la protagonista de mi historia y así surge caliente caliente. Y ahí estamos siete años con cuatro menopáusicas, todas mayores. Bueno, excepto María Irene de 50 años, ya casi llegando a los 60. Maru tiene 70 y ahí estamos. Y la gente sigue llenando, sigue llenando, nos sigue pidiendo. O sea, yo tuve que parar la semana pasada la temporada porque tengo que cumplir con los compromisos de mi nueva obra. O si no, ahí seguíamos. Pero entonces ya nos comprometimos a finales de enero a volver. Bueno, vamos a hacer punto de aparte porque ustedes tienen que ir yo también. Vamos a volver, ¿no? Vamos a volver. Y vamos a hablar entonces cuando volvamos. ¿Te has divertido? Sí. Vamos a hablar de... Hola, pero no vimos la escena bonita. ¿Dónde será más o menos? Yo la sé, ahorita la muestro. Está bien refundida, pero la buscamos después porque si no, este podcast podrá haber seis horas. Todos aquí esperando la escena bonita esa y Marta saben que no es esa manera. Se las voy a mostrar, se las voy a mostrar. No, pero no me voy a mostrar, se las dice en el celular. ¿Sabe qué? Quiero que venga y hablemos de cómo desbaratas toda la imagen de bonita, reina de belleza, toda tan dura y te vuelves la empracera que eres. Ah, sí. Yo tenía que buscar, tenía que buscar cómo sacar mis cosas. Mauricio, porque yo sabía y tengo que darle las gracias a Fanny. Cuando yo llegué al Teatro Nacional a hacer taxi, yo estaba pendiente de todos los detalles y era una actriz más del elenco. Cuando Fanny me dice, ¿cómo que tú sabes cuántos entraron? Todo. Además, quiero decirte que la mujer más generosa que hay en el mundo se llama Fanny Miquel. No habrá otra. ¿Qué había? Nosotros empezamos a hacer taxi y agotado, agotado, agotado y un día baja Fanny y dice, chicos, aquí está el pago de este mes y chicos, aquí está un cheque igual porque yo gané mucha plata con ustedes. Mauricio, ¿quién lo hace? No. Ella. Entonces empezó a ver que yo iba como adelante en otras cosas y un día dijo, te propongo que seas coproductora de taxi. Te voy a enseñar. Y me enseñó y yo decía, yo puedo hacerlo. Y ahí voy. ¿Sabes qué quiero dejar dicho aquí mientras vamos al Marta Liliana punto dos? Yo nunca te he visto haciendo nada mal, pero además de eso, tampoco nunca te he visto sobresaltada. Es dueña de una aparente tranquilidad envidiable e insoportable. No, pero ya me ha sacado la piedra, Mauricio. Ya me ha sacado la piedra. ¿Mauricio te ha sacado la piedra? No, no, no. ¿Otras? Otras personas. Ya he gritado. Ay, cómo me sentí de bien. No seas patana. No me sentí lichosa. No, no, no. Es que me la tienen que sacar bien sacadita. Pero sí me la sacaron. ¿Es que sale santandereano? No, ese día no sé. Simplemente que dije, no, 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 espera, me tico. Una cosa es esta y es la otra. Y me pongo muy seria. Muy seria. Que yo dije, estoy emputada. Estoy a nada de mandar todo al carajo. Y cuando me den seria, entonces sí. Porque sí, yo soy excelente productora, Mauricio, porque además yo pienso en los actores, pienso en el productor, pienso en mil cosas. Cuando yo voy a negociar una obra con alguien, me dicen, ¿cuánto vale su obra? Tanto. Pero yo estoy pensando, porque lo he hecho, cuánto me vale el alquiler del teatro, las luces, yo no sé qué, tal cosa y tal otra. Le digo, mire, usted se puede ganar tanto. Vamos a dejar la obra en tanto para que usted gane. Y yo gane porque ese es el éxito en los negocios. Y así es que yo vendo mis obras. Y con esto cierro, porque si no, no se cierra esta súper, súper conversación. Mentiras. Todo lo que dije es falso. El siguiente podcast con Marta Lleana, que va a durar igual o más, vamos a hablar de cómo esta mujer tiene cáncer y dice, voy a vivir y vive. Sí. ¿Estamos de acuerdo? No, Mauricio. Prometido. Prometido. Vamos a hablar de eso. No vamos ni siquiera a tocar el tema. Lo vamos a hacer con lo completo. Listo, completo. Nos fuimos. Chao, chao. Bueno, chao. Madre, que les voy a mostrar mi escena bonita. No existe. Fue un placer estar con Marta Lleana. Ella me enseñó que las cosas no son lo que parecen y que ella no solamente es una cara bonita. Gracias, Marta. Nos vemos. Chao, chao. Antes de despedirnos, nos interesa que conozcas al equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección, Mauricio Navastalero. Producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Nicole Prada Leito. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Diseño gráfico, Julián Guirales. Social media, Daniel Cetina. Community manager, Mayra Montaña. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Cilic. Realización audiovisual, Wilbar Ovalle y Joshua Pérez. Postproducción, Ana Moreno y Juan Pablo Vargas. Coordinación de postproducción, Angie Barros Martínez. Edición de piezas de promoción, Manuela Puentes. Edición de audio, Isabela Rincón. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.